Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. La comunicadora y abogada Celina Méndez fue proclamada como candidata a diputada por la circuncisión número uno del Distrito Nacional por el Partido La Fuerza del Pueblo. Agradezco a Dios y al pueblo dominicano por el apoyo recibido para la consolidación de mi candidatura. Es tiempo de nuevas ideas y hoy iniciamos formalmente este camino en el que seremos luz de aquellos que no tienen voz de esta comendez. La dirigente exclamó que como política madre y mujer entiende que es tiempo de nuevas ideas y ya la intención de demostrar que creemos es el futuro de la República Dominicana por una nación más justa y transparente para todos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.